¡Suscríbete al canal! A todo lo que yo diga. Esto es una inducción para que llegues a un estado de relajación muy profundo y de tranquilidad y de paz. ¿Ok? Escucha mi voz. Mi voz te va a ayudar a relajar. Mi voz es tu voz. Es como si tú te hablaras. Todo lo que yo diga, tú te lo estás diciendo. Siente tu respiración. Respira fuertemente. Llenas los pulmones y vas soltando lentamente el oxígeno. En la medida en que tú haces este ejercicio, te vas sintiendo muy bien, agradable. Por fin te acordaste de ti. Por fin te diste cuenta que existe y que vas a darle una mano a tu vida desde tu propio amor. Concéntrate en tu respiración. Al concentrarte, te relajas cada vez más y más. Muy bien. Sigue concentrada. Y sientes una paz. Te sientes feliz. Porque tú cada vez vas a ser mejor desde tu óptica, no desde la óptica de los demás. Me escuchas, te concentras en mi voz, te concentras en tu respiración, cada vez más profunda. Siente tu corazón. Escúchalo. Sientes como palpita. Estás viva. Eso te ayuda a relajar. Y agradecele a tu corazón, a tu alma linda. Lo que han hecho por ti. Cuento de uno a diez. Al llegar a diez, tú te sientes muy bien. Cada vez más relajada. De uno a diez. Uno. Te concentras en mi voz. En tu respiración. En tu bello corazón. Y cada vez más relajada. Dos. Te sientes tan bien. A gusto. Tres. Estás feliz. Muy feliz. Porque tu alma. Tú te vas a comunicar con tu alma. Y tu alma envía ordenes a tu corazón. Y tu corazón, que lo sientes con tu respiración, con mi voz, que te relaja cada vez más y más, pues te dice, te estaba esperando. Cuatro. 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 Cinco. Muy relajada. Todo tu cuerpo relajado. Siente de pieza cabeza todo tu cuerpo. Cómo se siente relajado. Cómo se siente relajada. Y te va pegando. Te pega. Te sientes tan relajada, tan linda en este estado. Tan alegre. Que te gusta estar en este estado. Cuatro. Seis. Siente. Muy relajada. Te sientes muy pegada en tu colchón. Eres el colchón. La tranquilidad del colchón. La paz de tu cama. La paz de las cosas. Eso eres tú. la felicidad de las cosas al llegar a 10 te sientes totalmente en un pleno profundo tuyo muy bonito porque te traes solo felicidad 9 muy relajada te sientes muy bien 10 10 muy relajada en paz en un sueño tuyo profundo pero alegre que te va a ayudar a sanar tu almita linda la que te va a enseñar a amar tu ser desde el corazón desde ese corazón espiritual muy bien ahora imagina los números al frente de ti los que existen que son del 0 a 9 son los únicos números que existen el 11 no existe porque el 11 es una combinación entonces coloca todos los números 0 al frente tu lo ves ahí en un tablero el 1 el 2 en la medida que colocas esos números pues te va a sentir siendo muy agradable muy feliz muy en paz te encanta este estado desde el 3 ahí al frente lo escribes ahí en un tablero el 4 el 5 el 7 el 8 y el 9 son los únicos números que existen ¿cuál número te gustaría borrar de eso? Martita ¿cuál número te gustaría borrar del 0 al 9 y cuál quieres borrar? ¿cuál número? si me escuchas bien Martita sí sí ¿qué número quieres borrar? y me hablas duro el 1 el 1 bórralo ahí te doy un borrador mágico bórralo ¿qué otro número quieres borrar? ¿qué otro número borramos? el 0 el 0 el 0 bórralos cuento de 1 a 3 y esos números ya no existen en tu mente 1 2 3 ya no existe el número 0 ni el 1 se te olvida después te lo ayudo a recuperar ¿qué números existen ahora? el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 el 4 el 4 y el 3 ¿qué pasó? ahí está entre el 2 y el 4 el 3 el 3 es que están apreciados están apreciados entonces dime cuál es el 2 el 2 el 2 el 4 4 4 como que el 6 como que el 6 el 6 el 6 el 7 el 8 y el 9 el 7 también existe el 8 y el 9 el 8 y el 9 y el 3 está por ahí escondido y el 5 está por ahí escondido sí sí entonces ordenalo de mayor a menor eso te ayuda a relajar a relajar también del 9 al 2 ordenalo y me dices que al llegar al menor entras en un seño muy profundo pero me escuchas y te sientes tan bien porque estás tan relajada y estás muy feliz porque tú te acordaste de ti y vas a alcanzar a estos grados de sanación y eso te te da mucha felicidad puse el 1 puse el 1 otra vez bórralo no existe el 1 ni el 0 bórralo te lo voy a repetir los que existen 2 3 4 5 6 7 8 9 ya ya solo existen esos números ya 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 entonces nómbrame de mayor a menor los que existen al llegar al menor se siente feliz muy relajada muy tranquila en paz y empiezas a recordar cosas que te han ayudado a tomar al lugar de tus decisiones cuáles son los números de mayor a menor 9 9 el 8 el 8 el 7 el 7 el 6 el 6 el 5 el 4 el 3 el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 ¿cómo? ¿cómo? continúa ahora al llegar a 2 vas a empezar a recordar el 3 el 2 el 2 el 2 el 2